Para que se haga de cuenta que anda ahí por el cerro cabalgando bonito, bonito, sabroso Vamos a iniciar con los temas bonitos y sabrosos para que usted inicie a bailar en esta bonita noche Señoras y señores, al nombre de toda la gente que nos acompaña, todos los cuadrinos, iniciamos muy buenas noches El sonido del futuro Vamos a iniciar con esta que ya es conocida Esta noche la dancha de los caballos Aquí les llamo buenas noches Y escucha la famosa chula De que salga pa La señora llama la música Vámonos a bailar chuchito Vámonos a bailar chuchito Vámonos a bailar contigo Con los crucitos para coreanos Chuchupe FIFA, puñito, chicharutra aquí Juanito El sonido de las estrellas El sonido del futuro Esa noche en las niñas más hermosas para City Panko Toski Danche con mi compadre Panko Toski Luque Sanzo Gálele un fantasmazo Pantel Con la gente de video Allá por decir El pobre Aquí les llamo buenas noches 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 Todos los niños independientes de la organización ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!